¿Quién es el señor presidente de los municipales? Sí, juro. La verdad que ha sido una sorpresa, inesperadamente tenemos esta renuncia anticipada del intendente Pablo Mirolo y la asunción, como decías, del ingeniero Nediani. El ingeniero Nediani es actualmente el presidente del consejo, ojalá que esto de alguna manera tenga una influencia positiva para nuestra ciudad, para el transporte ferroviario, vamos nosotros desde nuestro lugar a aprovechar lo que se puede hacer para traer beneficios, si es que se puede, con gestiones para nuestra ciudad y con respecto al mandato que tiene que cumplirlo el ingeniero Nediani, nosotros venimos compartiendo él ya casi prácticamente los cuatro años frente al consejo de liberantes y que yo creo que no va a haber sorpresas, lo que sí, bueno, tengo la expectativa es de que la gestión que hoy va a comenzar Pablo Mirolo en Buenos Aires signifique para la ciudad de la banda que está esperando beneficios, progresos, crecimiento. Los bandeños y las bandeñas somos muy apegadas a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra historia ferroviaria, así que bueno, veamos en qué consiste. Hoy seguramente él va a dar a conocer un poco más sobre en qué significa este cargo que va a asumir, pero nosotros siempre con la expectativa, queremos una ciudad mejor para todos y todas las bandeñas. Sin duda es un tema sensible para los bandeños y para la banda, la banda ha crecido al costado del tren, a la orilla del perro carril, entonces es un tema muy sensible para los bandeños y ojalá el procurador Mirolo pueda cumplir una función apuntando hacia el interior, como él lo ha dicho, federalizar, pero pensando siempre en su banda y que esta ciudad vuelva a tener esa vida que ha tenido como tuvieron todos los pueblos de la vera del tren, también para que podamos en la Argentina, bueno, volver a recuperar un transporte que es muy importante, no sólo en el aspecto de pasajeros, de transporte en general, sino también por lo que es cargas, esto es uno de los medios más baratos. Y siempre que se habla de ferrocarriles se habla de un beneficio colateral. Los ferrocarriles en general en el mundo no son superhabitarios, pero hay un beneficio colateral que es precisamente de toda la zona productora, lo que se llaman las bananas productivas, y eso ojalá sea uno de los objetivos del procurador Mirolo. La verdad que es un gran desafío, siempre lo digo, lo vengo diciendo, Pablo Mirolo ha dejado la vara muy alta en la ciudad de La Banda. Allá por fines del 2014, cuando él me convocó para acompañarlo como secretario de Servicios Públicos, comenzamos a transitar un camino de mucho trabajo, de mucha política, de mucha vocación de servicio, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Así que lo acompañé como secretario de Servicios Públicos, como secretario de Gobierno, como viceintendente, políticamente en diferentes fórmulas también, como vicegobernador, como diputado nacional. Pero me parece que lo más importante es la impronta que lleva adelante Pablo, y esa es la idea de continuar con esto. Es una gran responsabilidad tener que terminar el mandato de Pablo Mirolo en estos cuatro o cinco meses que quedan, porque además también este es un año electoral en donde tenemos que elegir nuevamente los bandeños concluyeron a las urnas para elegir intendente. Y esto me parece que es muy importante para nuestra ciudad, y la idea es que sigamos creciendo, sigamos mejorando obras y servicios en beneficio de todos nuestros hermanos bandeños. Feliz, contento del recibimiento de la gente, del cariño, del afecto, creo que eso es lo que siempre nos vamos a llevar. Creo que eso habla a las claras de un trabajo de ocho años en la ciudad, que hemos puesto todo para que la ciudad mejore, cambie, en materia de obras, de servicios, de tantas políticas públicas como de seguridad, de educación, que antes no se hablaba en la ciudad, y que se han empezado a desarrollar y profundizar durante nuestra gestión. Pero creo que en definitiva lo más lindo que me queda de todo es el cariño de la gente y el afecto de los vecinos y vecinas de la ciudad de la banda. Así que, bueno, esto viene, creo que también este nuevo rumbo en cuanto a la gestión política, el reconocimiento por parte del presidente, creo que también viene por parte de eso, de la labor emprendida en la ciudad, de tantos años de trabajo desarrollado. Así que nosotros, para mí es un honor formar parte del Gabinete Nacional, acompañándolo al presidente Alberto Fernández desde nuestro lugar, que nos va a tocar en la vicepresidencia de Ferrocarralia de Argentino. La verdad que uno en todo proyecto personal y colectivo siempre quedan cosas por hacer, eso es inevitable, pero creo que todo lo que hemos hecho ha cambiado un rumbo en la historia de la ciudad, que es notorio. Y después, bueno, yo lo hablaba con el ingeniero Nediani, con quien va a ser ahora el intendente de la banda, que queda una etapa muy linda de lo que queda de nuestra gestión, que es muchas obras para inaugurar, muchas obras que hemos licitado y que se van a empezar a ejecutar, y que estoy convencido que Roger lo va a seguir haciendo de la mejor manera, este tiempo que queda, como así también lo va a seguir haciendo los próximos cuatro años para la ciudad de la banda. Gracias.